Manejo una Suzuki Gixxer. Tengo una moto Suzuki AX4. Es una mujer muy estricta. Es mi niño. La que me dio la vida. Yo lo conozco perfectamente, más que a mí misma. Conozco, creo que, más que a mi papá. Lo conozco como la palma de mi mamá. Lo que más le preocupa de mí es que ande en moto. Que siempre lleve esto. Cuando viajo, cuando viaja en moto. Me preocupa que tenga un buen futuro, que se le abra un buen futuro, que ande con las personas correctas, que sus amigos sean buenos. Me preocupa mucho su felicidad, que pueda encontrar la persona, que lo ayude a cumplir sus metas. Para mí, mi preocupación sería que, con tantos sueños que tiene, llegue a fracasar. Y si se cumplen todos sus sueños, bienvenido sea. Especialidad, que sea.